Murió a los 70 años el actor Paul Reubens, mejor conocido por su personaje de Pee-wee Herman, tras una larga batalla en contra del cáncer. Reubens alcanzó el éxito en 1980, protagonizando la película dirigida por Tim Burton, Pee-wee's Big Adventure y su secuela, Big Top. Luego llevó el personaje a la televisión con el programa infantil, Pee-wee's Playhouse. Su carrera quedó en segundo plano debido a una serie de escándalos. En 1991 fue arrestado por exposición indecente en un cine para adultos en Florida, lo que supuso un gran revés para su carrera y un cambio en la percepción que el público tenía de él. Su carrera resurgió en el año 2000, con papeles y cameos en Reno 911, 30 Rock, The Blacklist, entre otros. El personaje de Pee-wee volvió gracias a una obra de teatro en Broadway y una serie de Netflix.